A una yegua colorada de sangre fina y bonita le canto estos cuantos versos que es llamada la estrellita De Santa Elena, Coahuila, la traigo de procedencia En Hidalgo, Nuevo León, tiene ahora su residencia Con el caballo al azán de Buencesla una vez Ganó la primer carrera con fecha de marzo 10 De allá de joya, Coahuila, le trajeron un oscuro Ganándole la estrellita porque el caballo no pudo De los altos de Jalisco trajeron otra yeguita Perdiendo Simón Meléndez porque ganó la estrellita Allá por Ciudad Victoria corrió dos veces seguidas Corriendo con dos caballos y nunca se vio vencida La yegua es muy educada y no más hablarle falta Saliendo del partidero no espera para ni coarta Pancho Cardenas decía parado en el partidero No cambio mi yegua nunca ni la vendo por dinero Salgan caballos ligeros parecen a aquella ermita Ya les cante a mis amigos los versos de la estrellita Salgan caballos ligeros 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 lar singing del cerebro entsprechende de coriores perpetúui de la re-competitución Hu Ж season Ligeros ligeros ligerosнь